Noticias del Táchira En fortalecimiento de la paz, fortalecimiento de las líneas y políticas de materia de seguridad y se desarrollaron una serie de mesas de trabajo, mesas de trabajo de seguridad ciudadana y paz que recorrimos en gran mayoría municipios como el municipio de Ayacucho, municipio Torbes, municipio Cárdenas, municipio San Cristóbal y que bueno, en estas mesas de trabajo hemos avanzado importantemente en poder activar las zonas de paz y los cuadrantes de paz en ese sentido, en esta semana también vamos a completar una agenda que se inicia en el día de hoy acá en el municipio de San Cristóbal y así sucesivamente vamos a recorrer varios municipios en el estado durante esta semana para seguir en compañía del resto de los actores de los organismos de seguridad Noticias del Táchira